¡Hola Beléns! Como habéis visto en el título, hoy no estoy sola. Me acompaña Gabriel J. Martín que, entre muchísimas otras cosas, es una persona intersexual. Pero, ¿qué significa ser una persona intersexual? Una persona intersexual presenta a la vez caracteres sexuales masculinos y femeninos. Pero si no os enteráis, tranquilizaros porque él lo explica muchísimo mejor. Así que, ¡dentro vídeo! O sea, es increíble tenerte acá. ¿Quieres presentarte a la audiencia que no te conoce? Pues yo me llamo Gabriel J. Martín, soy psicólogo, me dedico a la psicología afirmativa gay, escribo libros y tengo también un canal por aquí, por YouTube, por ahí anda. Mira, lo dejaremos en la cajita de descripción, para que la gente pueda descubrirte un poquito más porque seguro que lo que vamos a contar aquí le interesará a muchas personas. Sabemos que hay muchos caracteres intersexuales, que pueden ser de forma cromosómica, de genitales internos, de genitales externos. ¿Quieres compartir con nosotros qué tipo de caracteres intersexuales tienes tú? El mío, en concreto, yo tenía una mutación en un cromosoma y hay una proteína que tiene que ver con la virilización de los genitales externos, que la tengo más corta. La proteína la tengo más corta, vale. Sí, eran no sé cuántos mil aminoácidos, no sé cuántos cientos aminoácidos y la mía tiene unas docenas. Total, es algo así. Todo esto para decir, a mí lo que me ocurrió es que yo nací con unos genitales externos que parecían femeninos. Los internos, yo tenía testículos alojados en las ingles, próstata, vesículas seminales, estándares por completo, pero el pene era muy, muy, muy pequeño, parecía un clítoris y tenía, donde debería estar el escroto según lo estándar, pues tenía un hipospadias, que es la salida de la uretra, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo hago pis, que es como un agujerito y los médicos cuando yo nací, pues interpretaron aquello como los genitales de una niña. Entonces, me criaron como una niña, me dieron nombre femenino y luego pues ya vino la adolescencia de la que luego hablamos y todo lo que sea. Esa es la mía concreta. Es tu caso. Exactamente. Una se llama subvirilización en términos médicos, pero mis genitales externos parecían femeninos. Vale, eso es muy interesante. Vale, siguiente pregunta. ¿Cuándo fuiste consciente de que eras una persona con caracteres intersexuales? El como yo me representaba mentalmente a mí mismo desde muy pequeño era en masculino. No lo entendía, pensaba que era una especie de manía rara mía que no llegaba a comprender. Luego ya supe que es que era mi identidad manifestándose, pero de pequeño no lo entendía. Pero llega la pubertad y lo que se supone que era un clítoris empieza a crecer. Un tamaño de un pene pequeño, pero, hombre, evidentemente mucho más grande que un clítoris estándar. Con lo cual dices, algo me está pasando. Pero es que además no aparece ninguna característica femenina. Si yo nunca tuve la menstruación, yo nunca tuve pecho, me salió la nuez, me salió bello por todas partes. Porque además vengo de una familia de peludos, que es decir, que la genética conmigo tal. Empezó a salirme barba, bigote, todo aquello. Con lo cual dices, mínimo, mínimo, las hormonas mías les pasa algo. Con lo cual dices, hombre, algo me está ocurriendo. Y en la búsqueda de la información, un día, yo ya tenía ya 16 años, en un libro súper antiguo, carca, no te puedes imaginar, sobre la vida sexual que lo tenían todos los matrimonios españoles de los años 70 en su casa, pues tenía un capítulo sobre lo que allí se llamaba pseudormafroditismos. Y en el capítulo de pseudormafroditismo masculino, que era terminología antiquísima, apareció una descripción exacta de lo que me sucedía a mí. Y me dice, oye, que lo que te está pasando a ti es que tu cuerpo es el cuerpo de una persona pseudormafrodita o con pseudormafroditismo o como lo queramos decir. Y ahí me empiezan a encajar las piezas. Ahí yo empiezo a saber que lo que me ha ocurrido es que yo he nacido con esos caracteres, que por eso siempre me he sentido chico y tenía aquella identidad, y por eso mi cuerpo al llegar a la pubertad se desarrolla en ese sentido. Fui al médico por primera vez con 18 años. Y entonces le enseñé mi cara de identidad y digo, bueno, yo quiero que usted me explique este nombre, esta cara, este cuerpo y tal. Y me dice el médico, ¿tú qué crees que te pasa? Yo me hice un counseling de puta madre. O sea, era... O sea, fue un buen médico. Maravilloso. Absolutamente maravilloso. Es impresionante lo que hizo. Le dije, pues mire, yo encontré esta definición, yo creo que no sé cuánto está al igual. Y dice, vale, ¿y tú cómo te sientes? Eso se llama así. Digo, pues yo la verdad me siento chico. Y dice, muy bien, pues mira, eso es lo que tú eres, eso es un chico. Y a partir de aquí vamos a trabajar. Pasa a la camilla, que voy a hacerte una exploración, para ver por dónde vamos a ir tirando y todo aquello, ¿no? Y efectivamente dice, no, no, esto es un pene, esto es pequeño, pero es un pene. Y tal, y posiblemente esto que tienes aquí que te duele, sean los testículos, no sé qué. Esto fue una exploración. Y ahí comenzamos las pruebas. Pero el hecho de decirme el tío, ¿a ti qué te pasa? Cuéntamelo tú, ¿vale? Y tú cómo te sientes, si te sientes chico, a partir de aquí vamos a trabajar, te hablo del año 89, eso era el médico más moderno, más empático, más de puta madre. Sí, yo lo he pasado muy mal en la vida, pero ha habido un par de veces que se me ha parecido la virgen de verdad y una de ellas fue con Luis Escobar, con el médico. Qué guay, qué guay. Queremos saber, a nivel personal, cómo te afectó, si te afectó, ser intersexual. Era un momento en el que cualquier manifestación de diversidad sexoafectiva recibía una acogida malísima. Yo he sufrido bullying, yo he sufrido acoso, yo he sufrido insultos por la calle, yo he sufrido casos de padres que se enteran que tengo algunos amigos y entonces llaman a los padres de mis amigos para decirles que no les dejen ser amigos míos, a mí me ha acosado el instituto, me ha acosado los padres del instituto, el vecindario, o sea, un horror, eso ha sido un puto infierno. Bueno, pues tuvo una repercusión, sobre todo psicológica, terrible, terrible, que eso luego te da inseguridades para todos los aspectos de tu vida que te puedas imaginar, desde los estudios hasta la búsqueda de trabajo, las relaciones sociales, y ya no digamos las sexuales o sentimentales, eso ya era terrible. ¿Existió? ¿Hubo? ¿Sabes lo que es la intimidad? Nunca he tenido ni puta idea de qué es la intimidad. Yo cuando alguien me dice, no, porque tu intimidad, porque cuentas cosas de tu intimidad, digo, ¿qué intimidad? ¿Y eso qué coño es? Mi vida se la sabía todo el mundo, dónde iba, con quién iba, a qué horas iba, a qué horas regresaba, todo. O sea, eso es horrible, tienes como un ojo ahí encima tuyo todo el rato, que ya no son ni tus padres de, bueno, que quieres saber dónde estás, y lo es toda la ciudad, sabe dónde está Gabriel. Yo he llegado al punto que me dijo una vez un cirujano, me dice, mira, esto es tan espectacular, tan fuera de lo normal, dice que yo he salido de hacerte una operación a ti, me he cruzado con alguien en el paseo y me he dicho, hombre, vienes a operar a Menganita de tal cosa, ¿verdad? Es que es increíble el foco puesto, o sea, impresionante. Claro, primero te afecta muchísimo, pero también es verdad que te suda muchísimo todo, y como ya has aprendido a no tener intimidad, que todo el mundo sabe de tu vida, y que te importa un carajo que la gente sepa de tu vida, pues al final yo hago lo que me da la gana, y me importa una mierda lo que la gente piense de mí o deje de pensar. Y cuando ahora, pues claro, a raíz de mi trabajo, mis libros, todo aquello, pues la gente me reconoce por la calle y todo lo demás, pues no tengo esa sensación de intimidad, pero como nunca la he tenido, pues tampoco nada. Pero ahora es más positivo, porque la gente te reconoce como... Claro, antes era para machacarme, y ahora es para darme cariño. Hay una diferencia enorme. Dime, vas a comparar, por favor. No, 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 pero sí, sí. Yo digo, yo no sé, yo no sé. Yo he vivido toda mi puta vida en un gran hermano. ¡Guau! Es muy bestia. Sí. Está bien, muchísimas gracias por estar aquí en El Sofá. Un placer. Además, ha sido increíble tenerte, de verdad. Lo que dijimos la semana pasada. Si tenéis dudas, podéis dejarlas, que nosotros haremos para que vuelva a venir y se vuelva a sentar aquí con nosotros. Yo vengo, yo vengo. Así que muchísimas gracias, chicos y chicas. Recordad suscribiros y manitos arriba si os ha gustado. Muchísimas gracias. ¡Chau!